No, 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 no. Yo quiero decirles de Carlito Muñoz, primero que nada es un tipazo, es un amigo de muchos años, con recuerdos impresionantes junto con él en la época de los comienzos míos como jugador, y obviamente, con el relato más impresionante, más impactante, más increíble que hay de mi gol. cada vez que lo escucho me emociono, me hace sentirme en el lugar y creo que como relator era impresionante todo lo que transmitía, todo lo que hacía sentir y bueno, los mejores recuerdos para Carlitos pasaron muchos años, los quiero mucho, así que Carlitos un fuerte abrazo, lo mejor para vos, sos parte de mi vida con ese recuerdo que nos une, con ese gol inalvidable, con ese momento y por supuesto muchas cosas más a lo largo de la vida, así que lo mejor Carlitos, lo mejor, de corazón te lo digo, arriba. En cuatro minutos, el Hugo de León frente a la pelota y frente a la historia, 75 mil personas que gritan, que se abrazan, que se miran, me va a pegar de León, canto de la banda de la atención, si va de su escopa me parece, si va de su escopa no me parece que no tendrás fuerza, me va a pegar de León, canto de la banda de la, el Hugo, el Hugo, el Hugo. Está bien, ha he hecho la película. ¿No? ¿Con él? ¡Oh! Está bien, wow, la vida, mi hijo, la experiencia de él, la categoría de los pesadores, y cerca de más bajo el brazo, lo puso el mundo penal, limpio y respeto, lo puso el de los cabidos y la acarición como tan un carajo. Carlos, en este día tan especial que estás junto a tus amigos, compañeros de trabajo, patrocinadores, gente que te acompañó a lo largo de todos tus años, te mando un abrazo muy grande, soy Hugo de León, lamento, pero estoy viajando. Un abrazo grande y que disfrutes esta nueva etapa de tu vida. Pero ahora sí. De noticias, de noticias, de noticias, de noticias, de noticias. ¡Uruguay del mundo! ¡Tempera del mundo! ¡Vamos cargándonos! ¡La barrera que se adelanta! ¡Benguechea toma carrera, atención! ¡Llegó sin volar! ¡Gol! 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 Carlos, te habla Pablo Benguechea para mandarte un saludo muy especial en este homenaje que te hacen para felicitarte por toda tu carrera, por tus goles inolvidables en el relato. Un abrazo grande y muchas felicidades. ¡Vamos a pegar el Seba! ¡El Seba eventualmente lo quita por Dios! ¡El Seba! ¡El Seba! ¡El Seba toma carrera! ¡El Seba! ¡Gol! 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 sobre todo por lo que me ha tocado de largo de mi carrera y en base a esos relatos fantásticos que van a quedar siempre en el recuerdo, en la memoria, más allá de que esté tu retiro, tu voz va a perdurar el tiempo, tomando en cuenta de que como buen hincha nacional que soy, aquel relato en el penal contragana, más allá de la satisfacción y de la emoción que genera el relato, siempre que lo escucho más se hace recordar a otro gran relato que fue el penal de Tony Gómez en la final del mundo contra el PSV, tiene muchas similitudes, entonces escucharlo donde uno participa directamente y relacionarlo con aquel penal tan fantástico también del año 88, genera una obra de emoción, así que seguir disfrutando y teniendo homenaje, gracias por todo y nos estaremos viendo dentro de poco. Bueno Carlitos, quería aprovechar por el intermedio de este video para mandarte un saludo grande y felicitaciones por esa carrera tan espectacular que tuviste como relator. Lo disfruté de chico y bueno, lo disfruté también con goles que hice y que vos relataste, así que nada, para mí fue todo un orgullo, así que nada, desearte todo lo mejor, que puedas disfrutar de tu familia, ya vi en una entrevista que hoy estás aprovechando de estar con tus hijos y con tus nietos, así que nada, desearte todo lo mejor y bueno, nada, quedarán esos goles y esos relatos para el recuerdo y para que nosotros los podamos seguir escuchando. Te mando un abrazo grande y te deseo todo lo mejor. ¡Gol! 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 ¡Con tu muerto! ¡Con tu muerto! ¡Cabani! ¡Cabani! ¡Gol! 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 ¡ Hola Carlito querido, ¿cómo estás? Bueno, espero que la estés pasando muy bien. Es un día especial para vos, especial para Creo el Fútbol, porque nos dejaba una huella muy grande en lo que es la historia del fútbol. Y bueno, yo quería mandarte un fuerte abrazo, hacerte recorrer de nuevo lo que te dije una vez, que el día que escuché cómo gritabas el gol contra Colombia en el estadio centenario, se me vino a la cabeza enseguida cuando era niño, y mi papá me ponía los cassettes de los campeonatos del litoral, donde gritaban y trataban sus goles, y se me vino eso a la cabeza, la verdad. Entonces tengo gran admiración por lo que hacés, cómo lo hacés, cómo lo hiciste. Y bueno, en este día especial quiero desearte muchas felicidades, que disfrutes de ese momento, como te viste el otro día, en los momentos a veces no se permite a disfrutarlos, y eso es lo que a veces se lamenta después. Por eso es que nada, disfruta mucho, Carlos, sabes que se te quiere, te mando un fuerte abrazo, y bueno, y lástima que nunca pude encontrar ese gol, ese cassette que mi padre me hacía escuchar, porque si no seguramente te darías cuenta de lo que te hablo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, que pasen todos muy bien ahí, disfruten esa noche. Chau, chau. Va a ser un gusto volver a apuntarnos para charlar un poco más de fútbol o de básquetbol o del deporte juguario. Hasta entonces, gracias. Me pareció amigo, Carlitos había vendido hasta el video, y no me decía antes hasta este video. Se ve que el loco Abreu entiende de esto cuando dijo, Carlitos la hiciste toda, toda esta carrera de 47 años. Bueno, Horacio me vas a decir si conformamos la mesa. Bueno. Sí, ahora yo... Bueno, Carlos, que te diga, ¿no? Horacio me pidió que hiciera un resumen, de alguna manera, de la trayectoria de Carlos Muñoz. Hijo de Lorenzo y de Ofelia, Carlos se crió en el barrio Fraternidad, en la zona del propio Zitkanstad. Eran años en que los vecinos dejaban las puertas de sus casas abiertas, y entonces los gurises gritaban desde la vereda, Bocha, Bochini, vamos para la cancha, che. Y ahí arrancaba Carlitos, que así le decían por aquellos tiempos, Bocha o Bochini. El oriental de Babyfútbol estaba ahí nomás, cuadro en el que dio sus primeros pasos, pasos y pases, que le llevaron a la tercera de Sudamérica. Su carrera como futbolista finalizó cuando se dio cuenta que en lugar de correr detrás de la pelota, prefería perseguirla con su mirada y poner en palabras lo que esa caprichosa hacía sobre el terreno de juego. Con apenas 20 años de edad, o por ahí, tomó por primera vez el micrófono de una radio para relatar. Radio Ariel, Radio Sur, brevemente Sarandí, Oriental, Carve, del Plata, del Sol, en la Argentina, y espía en Rivadavia, y después al volver a Uruguay con sus relatos, CX30 Radio Nacional. Desde el comienzo, Carlos se destacó por su timbrada voz, perfecta dicción, rico vocabulario, creativo discurso, una increíble velocidad de rayo para describir lo que ocurre en la cancha y al mismo tiempo ver y contar lo que hace el hincha en la tribuna. Ese hincha cómplice que para mejor alentar al club de sus amores se lleva al receptor al oído y vibra y se emociona cuando estalla el poderoso grito de Huelve Muñoz. Un grito que nace bien de abajo, desde sus entrañas mismas, que pasa por el corazón, atraviesa la garganta y estremece, impacta en el alma de sus fieles oyentes. Sus relatos han quedado grabados a fuego en la memoria y en los corazones de la afición deportiva y también en cassettes, CDs que alcanzaron récords de venta, logrando por ejemplo tres discos de oro y dos de platino, en particular con las consagraciones de Peñarol en el 87 y Nacional en el 88. Fueron 47 años dedicados al relato, 47 años restándole tiempo a su familia, sin fines de semana con los suyos. Hoy, 47 años después de aquel, su primer relato, Muñoz decide que es tiempo de volver a la familia, de disfrutar, entre otras cosas, de ese enorme tesoro que le constituyen sus tres hijos y sus cuatro nietos. Muñoz le dice adiós al relato y hoy invitó, nos invitó a todos nosotros, entiende Muñoz para agradecernos, para agradecerles a ustedes por haber contribuido de alguna manera a forjar esta carrera. Y se equivoca, Muñoz, porque en realidad somos nosotros lo que tenemos que decirles, decirle a Carlos gracias. Gracias por tantas emociones, gracias por dejar un pedazo de tu garganta en cada gol, por desgarrarte el corazón en cada victoria o en cada fracaso. Gracias por celebrar, desde tu micrófono, Carlos, la sacrosanta misa pagana del fútbol. Gracias, Muñoz. Gracias. Carlitos. Tengo que hablar, ¿no? Y yo diría, yo diría, vos determinás con quiénes vas a la mesa. Habíamos pensado, habíamos pensado los presidentes de Peñarol y Nacional. Está Barrera. Está Jorge, sí, adelante, por favor. Estábamos esperando por la presencia del doctor Echandi. No puede venir. En su calidad, no puede venir. No puede venir. En su calidad de subsecretario de la Secretaría Nacional. Está Armando, Armando está por el lado. Le pasó la palabra a Scotti, Scotti le pasó la palabra, la pelota, hicieron unos pases ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, no, tiene que ser breve. Yo me decís gracias, gracias a todos ustedes, a la pelota de fútbol, al jugador de fútbol, que es lo más sano y lo más tierno que tiene el fútbol. ¿Qué más puedo decir? Tengo mi familia acá, tengo mi señora, toda la familia, tengo mis hijos, tengo esos cuatro corazones divinos que están ahí, Alfonso, Manuel, Isa y Juana. Tengo mis tres hijos acá. ¿Qué más puedo decir yo? No puedo decir nada. Tengo que decirles gracias a todos ustedes. Gracias por regalarme estos 47 años de felicidad. De poder viajar, de poder haber estado en todo el mundo, conociendo ciudades, formas de vida diferentes y de estar siempre al lado de jugadores, al lado del equipo uruguayo, por sobre todas las cosas. Así que, yo solo eso. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a Jorge, también muchas gracias y bueno, que el domingo tengamos una fiesta en paz. Si los quieren. Yo la voy a volver a mirar el sillón de mi casa, tirado para atrás, tranquilo. Lo veo, pensé que me iba a poner más nervioso, pero no. Por ahí dentro de un año extraño, pero por ahora la verdad que no extraño la cabina, no extraño, la verdad. Me da más tiempo para hacer algún asadito, para que... Yo me levantaba y le digo esto y nada más los sábados, domingos, como todos los días, tomaba unos mates, con mi señora, desayunábamos, con mi suegra, con ella y la pregunta de sábado y domingo era ¿a qué hora tenés que comer? ¿a qué hora te tenés que ir? Y está. O sea, quedaba muy contento cuando antes de irme a Rusia les dije que iba a dejarlo, charlé con Diego, con Nati, con María Eugenia, voy a dejar el relato y hoy me levanto más tranquilo, tomo un mate, desayuno, pero tengo que hacer los mandados, limpiar la casa y todo lo demás. Bueno, gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Para balancear la mesa están los Jorge, Jorge Barreira y Jorge Seré y queremos invitar al maestro Oscar Huesinto Tavares, por favor, para que acompañe a Carlos y para coronar este momento también. ¿Desayudad? Está bien. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por favor, adelante. Muchas gracias, maestro. Y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Jorge, Jorge Seré. Yo no tenía la libra y yo no tenía la libra. Se lo juro que no lo tenía. Bien, buenas noches a todos. No sé por qué estoy sentado acá. Me dijeron, tenés que ir para ahí. Agarró el brazo y me dijeron, andá para ahí. Bueno, acá estoy. Y además desde un lugar que nunca pensé que fuera a estar, porque hace unos años Muñoz relataba, yo jugaba y ahora yo estoy en una profesión bastante similar a la que tiene Carlos. Pero yo voy a decir dos o tres cosas, nada más que ya la dije en alguna nota que me hicieron ahí. Yo me acuerdo de Carlos Muñoz relatando boxeo, lo escuchaba un día. ¿Vos te acordás de la pelea esa que yo te digo? Sí, sí. En 6 y 32. Sí, sí. Para mí Muñoz era un relator antes de yo jugar. Pero después se dio a esa circunstancia en el Nacional del 88 donde hace 30 años venimos currando los dos con los de Superman. Yo currando salado. Pero el relato de la final de la Copa del Mundo para mí fue lo más emocionante que he escuchado en mi vida. Más allá que me tocó vivirlo como protagonista. Pero yo decía que había algo, que hubo algo, que no sé si los compañeros que están ahí, Tony, Bocha, Mario o alguno más se acuerdan. Nosotros festejamos la Copa del Mundo en la habitación de Carlos Muñoz con Alberto Oquejo. Porque en aquella época había una relación de repente entre los futbolistas y los periodistas que se daba de esa forma más natural. Y en Tokio que no había nada para hacer, yo me acuerdo que abriste una botella de Wifi que para que este abrieron la botella de Wifi y bueno, festejamos ahí en la habitación con ustedes. Me acuerdo. Y bueno, para mí siempre fue un referente porque más allá de que evidentemente en algún momento me haya criticado más de los que me haya elogiado. Pero siempre lo tomé como un periodista que lo hacía con respeto y con objetividad. Y hoy que me toca estar de este lado y me toca hacer a mí cosas que por ahí a veces decís cosas que no tengo ganas de decir, pero bueno, es lo que hay que hacer. Entiendo mucho más la profesión. Y como es futbolista y actual periodista te agradezco por todos los años que nos diste a todos. Gracias. Jorge Barrera, Jorge. Jorge habló del 88. Yo voy a contar una anécdota del 87 nada más y ya dejo a Barrera de México. Cuando seguimos cuando seguimos a Peñarol por toda su gira de México tengo una carta todavía del contador José Pedro Damiani agradeciéndonos la gestión que hicimos cuando quedaron presos en el vestuario en Potosí y con Keman fuimos a sacarlos sacamos todas las cosas del hotel fuimos a alquilar el ómnibus que los iba a llevar después a Ciudad de México todo, todo. Perdí un asado pero gané una Copa Libertadores para el fútbol uruguayo porque yo les dije al plantel de Peñarol si son campeones de la Copa Libertadores yo les hago un asado y se los hice en Parque de Plata fue hasta el contador Damiani Oscar llevó el vino me acuerdo colaboró con el vino poquito, claro y pasamos una noche bárbara allá en el Club Parque de Plata así que yo por eso le agradecí a Oscar cuando llegó con el profe con Celso con Mario la verdad que esté aquí como que esté en todo pero que esté aquí después de una relación que nació allá en aquella época en aquella época realmente es un gusto para mí un alabo gracias para quien tiene 50 años estar al lado de alguien que relató 47 significa casi la vida misma con Carlitos festejé la cuarta Libertadores festejé la quinta Libertadores y me queda el sabor amargo que ahora que soy presidente no va a poder relatar la cesta Libertadores pero tenemos a Diego que como buen hijo sigue la misma pasión que el padre y nos va a comentar la cesta Libertadores efectivamente creo que estaba repasando cuando venía para acá si algún otro relator tiene en algún estadio de fútbol estampado su relato como lo tiene Carlos Muñoz en el campeón del siglo cuando uno va hacia la zona de vestuarios a mano derecha la primera cosa que se le muestra a los hinchas a los turistas a los socios y a los cuadros extranjeros son los vestuarios y lo que aparece ahí es el grito el relato la emoción de Carlos cuando nos dice que a los uruguayos en las más difíciles es cuanto más nos gusta y creo que más allá de los colores más allá del sentimiento que cada uno pueda tener por cada equipo que entra a la cancha hay valores que transmite el fútbol que yo los condenso en ese relato frente a la adversidad doblegarnos frente a las circunstancias difíciles poner lo mejor de nosotros mismos cuando nos creen muertos es cuando sacamos lo mejor de cada uno de nosotros y eso implica que poco han entendido de la vida los que creen que el fútbol es solamente una pelota que entra una pelota que sabe lo que pede en el palo si nosotros atamos el fútbol a la vida a los valores al ejemplo a la actitud que se tiene que tener en cada momento de alegría sin sobrar y de dificultad para esforzarnos y progresar creo que en eso se condensa lo que Carlos nos hizo sentir en estos 47 años a mí me tocó ser un padre veterano y agradezco a Dios todos los días haber sido padre porque es una una bendición pero para los que creemos en Dios siempre se dice que por los frutos los conoceréis y los frutos es la familia los frutos son los nietos los frutos es el cariño de tanta gente que hoy está presente aquí y por eso lo más importante de Carlos Muñoz no es para Jorge Barrera la cuarta y la quinta libertadores que me hizo vivir es saber que hay una familia atrás que te puede mirar y que sobre todas las cosas puede decir que vio a alguien que en la adversidad se doblegó muchas gracias y como pasando la posta de alguna manera en esto que apuntaba muy bien Jorge para presentar al maestro Tavares vamos a convocar a Diego Muñoz tampoco estaba previsto de cata aparte bueno con ustedes el maestro Tavares este señor que va a hablar ahora para mi gusto es la persona más influyente de los últimos 40 años del fútbol uruguayo quienes tenemos la posibilidad de ver qué ha hecho con la selección lo valoramos todos los días quienes tuvimos la posibilidad de ir a algún campeonato internacional y participar de alguna conferencia de prensa admiramos como los periodistas del mundo lo escuchan y lo veneran por tanto me parece que tener la posibilidad hoy de que esté sentado ahí también dice mucho de quién es el maestro y también de quién es el señor que está a su derecha que está en la mesa chica de los mejores 5 relatores de la historia del fútbol uruguayo y que hoy en plenitud puede disfrutar dimensionar quién fue con todos ustedes acá y con la gente cuando sale a la calle maestro bueno ya que estoy acá voy a hablar del 87 porque en ese año pasamos por un montón de circunstancias es verdad además de esa que contaba allá en San Luis de Potosí Peñalón le decía si no con la fútbol nos vamos y que se fue fue el árbitro y bueno de repente se abrieron las puertas entraron camionetas con armas tiros y bueno terminamos en un vestuario los patrulleros rodearon en el círculo central con ustedes adentro del círculo central increíble bueno al final quedamos encerrados en el vestuario me acuerdo que era cumpliendo el Marcelo no había nacido en la isla y él festejó fumando un cigarrillo que nunca había fumado en su vida y estábamos ahí solos con el dinero de la recaudación del partido que lo exigimos en el intervalo una bolsa en la isla de manera escondido bueno pasamos por una circunstancia horrible y la salvación bueno Carlos Muñoz y Alberto Quesman que estaban afuera se enteraron y otra vez el contacto con la cónsul y todo bueno logramos salir los de San Luis seguían reclamando el dinero con el Pro Ferreira hicimos el tesorero lo repartimos los jugadores cuando vinieron algún intermediario que estaba en el partido vino a reclamar y el otro día tuve la oportunidad hace un día de conversar con Gustavo Matosas porque agarraba una selección prestigiosa como la de Costa Rica y va a empezar a trabajar y él me dijo algo cuando lanzaron el libro ese del 87 entre casi todos los jugadores coincidimos en la importancia que tuvo esa gira de México fue tan accidentada para la segunda parte del año que el equipo fue otro aunque habíamos perdido otro jugador ahí después de México porque Juan Carlos Paz ese año Peñalol había incorporado dos jugadores Cabrera y Juan Carlos Paz y Juan Carlos Paz se fue para México a mitad de año y fue una cosa diferente porque me explicaba que ahí se conocieron era un equipo muy heterogéneo en cuanto a las características de los jugadores había algunos que eran veteranos los menos pero había jugadores muy jóvenes que coincidentemente con una gran regambre peñarolense como eran González y Matrosa y bueno y después el equipo sorprendió como creo que sorprendió Nacional del año siguiente equipos que no no se consideraban por las críticas ni de acá ni del exterior como que podían llegar y bueno y eso me hace reafirmarme en lo que cada vez pienso más que el jugador pasa más por la cara que por la parte psicológica la parte emocional que a veces empuja a favor y a veces es un freno y no es tan difícil de encarar ni de encaminar es simplemente procurar que el jugador tenga confianza en sí mismo y eso se logra cuando está seguro de sí mismo de cómo se cuida de cómo entrena y del entorno que lo apoya y yo creo que cada vez estoy más convencido que pasa por ahí obviamente con gente que juega bien al fútbol que para eso se hacen los grandes equipos y las selecciones pero muchas veces las emociones son las que dan la sorpresa cuando un partido parecía que se arrasaba que está todo bien ¿no? porque los jugadores entran miran las tribunas se sorprenden y en un campo de fútbol el jugador está solo frente al rival y con la única ayuda de sus compañeros y es así y si no está preparado para absorber todo lo que puede venir del entorno se complica la cosa de a poco me he ido convenciendo cada vez más de eso y hay que hablarlo con los jugadoristas y hay que tener un apoyo total institucional diría yo para que estos aspectos se encaminen y bueno y después quedan recuerdos como el caso de Aguero 87 con Carnitos hasta en un entrenamiento como le doyme los zapatos a la fiera hizo el gol en Chile con los zapatos que le doyme a Carnitos las ampollas me las llevé yo todas y otra cosa no hablemos y jugaba bastante bien digamos también también me revolvía entonces eso quizás el fútbol y el mundo era bastante distinto en aquella época ha cambiado mucho ha cambiado mucho yo me asombro lo que era el fútbol en el 90 mundial del 90 y lo que es ahora y bueno han pasado treinta y pico de años no es tanto pero es completamente diferente pero en la esencia sigue siendo y bueno hay equipos que reciben un gol y no se miran a los ojos miran para arriba nadie tuvo la culpa yo no fui para el de mi casa y hay equipos que están preparados como vi a Croacia en el mundial que superaban todas las circunstancias y había comunicación y bueno por ese lado creo que tenemos que progresar tenemos que tener esperanza tenemos muchas condicionantes como país jurídico pero también tenemos muchas riquezas pero aquí hay que llevarlas a llevarlas a su punto culminante y eso es una tarea de todos de un fútbol mejor de un fútbol de buenas canchas de tribunas que no sean inmensas pero que alcancen para que la gente que va ahí tenga seguridad pueda disfrutar del espectáculo que en el fútbol se le pague al día a los protagonistas o se le pague simplemente bueno todas esas cosas nos faltan y en la medida que lo solucionemos no hay que hacerle asco a nada de lo que venga y por ahí va a venir la cosa el tiempo va poniendo las cosas en lugar siempre y cuando tengamos una visión de donde queremos llegar y nos pongamos en camino y es una tarea de todos inteligentes jugolistas entrenadores preparadores físicos periodismo todos buscando lo mismo el mejorar y por ahí quizá logremos las cosas que nos han faltado históricamente en vez de tener un pasado glorioso en el siglo XX en todo el siglo XX pero ni que hablar en la primera mitad después tuvimos periodos en que con grandes jugadores con grandes representantes pero no había un hilo común que permitiera hacer caminos de largo plazo y bueno y esos son cambios que que han ocurrido pero que deben profundizarse muchísimo tener un fútbol local con mayor significación este y eso se puede lograr y en todo ese trayecto Carlitos lo ha vivido lo ha relatado y con una manera no voy a hacer una crítica a un relator simplemente comentar algo que a mí me parece la facilidad y casi es un rasgo distintivo que tiene no sólo para transmitir lo que ve anticipar la jugada tirar a Diego tirar sino también decir con mucha claridad lo que está sintiendo en ese momento transmitir una emoción que es a través de la palabra que es lo más difícil que hay y yo a Carlos Muñoz eso se lo reconozco más de una vez aún hoy con el desarrollo de la tecnología y que se está mirando un partido por televisión ve todo si pone un canal capaz que ve el partido de arriba y un montón de cosas que ya que ni se soñaba pero sigue aportando esa emoción esa manera subjetiva pero además muy personal de ver las cosas y eso yo creo que además de ser de un rasgo de valía en una profesión es un don se tiene o no se tiene y bueno el haber compartido esos momentos o haber sido contemporáneo de la actuación de Carlitos para mí es algo muy importante creo que lo único que queda es brindarles una copa de champán ahora los que estén tomando whisky si quieren sigan con whisky y decirles gracias a todos gracias a todos y cuando vuelva al estadio de verdad va a ser valida sentarme porque me pidan mis nietos que los lleve al estadio cuando me pidan ellos los voy a llevar comprar algún heladito gracias a todos muchas gracias un segundo para acá a ver para un segundo estamos acá un segundo gracias 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 gracias